Hola a todos, soy Fernando Redondo, líder del Lab de Madrid y ahora mismo estoy trabajando en Vector ITC, una consultora tecnológica con sede también en Madrid. Y os quería lanzar este vídeo porque desde Vector y en colaboración con Soma y Pata Venture Capital hemos creado StopCorona, una iniciativa para poder aportar nuestro pequeño granito de arena a la situación de crisis que vivimos actualmente debido al COVID-19. Lo que es en sí StopCorona es una plataforma que nace para albergar el mayor número de iniciativas o de proyectos que hayan surgido en relación con el coronavirus. Nuestro objetivo es por un lado dar visibilidad a todas estas iniciativas a través del challenge que hemos creado en la web, de forma que cualquier persona pueda votar y de esta forma generar mucho más tráfico a la plataforma. Además hemos creado una red de partners muy grandes que nos han provisto de ayudas para que de esta forma podamos aumentar la viabilidad de todos los proyectos y que puedan tener un impacto mucho mayor del que podría tener. La semana pasada lanzamos el primer paquete de ayudas, que podéis echar un ojo en la web de StopCorona.es y seguiremos lanzando todas estas ayudas a todas las iniciativas que se sumen hasta el 29 de mayo, que terminará el challenge y anunciaremos los ganadores que además recibirán un paquete de ayudas extra. Mi objetivo con este vídeo es poder animaros a que votéis las iniciativas en la web y que podáis sumar todas las vuestras si es que tenéis, que imagino que siendo laners tendréis un montón. Y nada, eso es un poquito. Así que muchísimo ánimo y un abrazo enorme. ¡Hasta luego!